Hola amigos de YouTube, están sacando un nuevo video para el canal Y bueno, hoy es 31 de Diciembre Fui y me compré un par de cañas más Me compré una tortita, unos morteros Ahora os lo voy a mostrar Lo hago rápido porque se me acaba la memoria Como ven acá tengo las demás cañas, tengo la tortita Acá tengo la bolsa de petartus Unos morteros, tengo la otra bolsa llena Y la torta Bueno, fui hoy y me compré Unas cositas más, hoy ya es 31 Así que hoy anoche rompemos todo Empecemos, tenemos la flash Las bicolor ya las mostré Pero las tengo todas juntas con cinta para que no se me desarmen Me compré unas Tiger, un pack Me salió 100 pesos el pack Después una Zodiac, me salió 20 pesos cada una Tengo dos, me compré dos más Bastante buenas, está, búsquenla Después dos Venus de Júpiter También muy buenas Me compré la roja y la azul, tiré dos en Navidad Fui y me compré dos más La roja es Red Peony y Green Glittering Y la azul es Red Peony y Wild Glittering Están bastante buenas, son largas Después tenemos dos líneas estelar La Kill Las compré estas recién recién Abeja Dorada dice que dice No sé Bueno, estas me llevan 30 las Venus Y estas 20 las líneas estelar Después tengo una Rhyper de Júpiter que me salió 40 Bastante buena La tiré en Navidad y tiré una más ahora en el año nuevo Después tengo un Atlantis, dos aberturas De 100 fuegos y un abismo de 100 fuegos Que son, pueden ser las más largas que tengo Tengo también ahí la caña bomba Pero bueno, creo que son también las más largas Esta me salieron 50 cada una Bueno, esas son las cañas, lo que tengo Y después, bueno, un 12 más 1 O 12 por 1, no sé cómo le quiere decir De 100 fuegos Que acá tengo más Tengo ahí No sé por dónde andan Tengo uno acá abajo Y el otro por ahí Bueno, me compré otro más Tengo tres Este está muy bueno Hace un muy buen estruendo Así que vamos a ver qué onda Tengo tres Después un morterito Mortero para chute No sé ni de qué marca es Porque lo acabo de comprar Y no tengo mucha idea Pero me dijeron que frota bastante fuerte Y por último, una tortita de arco iris La compradora porque tenía Me salía 200 pesos Me salió Morterito 20 Bueno, y este 50 Esta 200 pesos me salió La vi bastante barata Por lo que hace Porque mostró un video del chabón Y está bastante buena Así que la voy a filmar La voy a subir Todo lo que tengo Voy a tratar de filmarlo Y subirlo Bueno Perdónen por la música Y nos vemos Así que Felices que esa va todo Perdónen por la música Pero bueno No tenía planeado hacer este video Todo fue así muy impregnado Listo Suscribanse No olviden Pulsar el botón De like No, mentira Bueno Felices fiestas para todos Y cuídense Nos vemos